Música Música Agradecemos la presencia de todas las bandas de la Mónica La banda de la Mónica El Glock City Es quien va entrando a esa cancha En este desvile deportivo Agradecemos también al cuerpo de Armin Bros Que desde el día de ayer han tenido Bastante trabajo en los partidos Y por supuesto a los equipos que nos acompañan De diversos cuentos Del estado de Guajaca Música Oye? Música 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 Y bueno por motivo de la celebración de la Facilidad Anual de Conor al Santo Patrón San Juan Bautista con el director de esta bienvenida con el director de esta palabra de bienvenida a cargo del presidente municipal Ángel Bautista Hernández muy buenas tardes a todo el público en general visitantes que nos acompañan y en especial a ustedes deportistas que nos acompañan para darle muy grande a la festividad y un honor a San Juan Bautista a nombre de la autoridad judicial con misión organizadora con misión de preceptos y demás fuerzas libres existentes en esta comunidad les vamos a correr el bienvenida en esta festividad anual y un honor a los santos patronos a San Juan Bautista para cumplir en los eventos deportivos a realizar los días 24 y 25 de junio así pues disfruten solamente de estas convicciones y que sirven en el objetivo deportivo gracias la motivación la toma de protesta por todos los equipos eso a cargo de Albino García Cacianos muy buenas tardes jóvenes deportistas de diferentes comunidades de la categoría libre representativo muchas gracias por darme la oportunidad y dirigirme estas palabras protestan cumplir y hacer cumplir las reglas del deporte de básquetbol con responsabilidad así como los acuerdos emanados dentro de la junta previa del campeonato de básquetbol si así lo hacen que la autoridad deportiva se lo reconozca y si no que la misma sociedad y personas categóricas al básquetbol se los demande o de los otros los premio gracias y nos vamos ahora a las escritas de balón una más una más una más bella a las escritas de balón y a las escritas de balón 20 minutos damos por regalado todos los deportivos y suerte a los equipos gracias mucha suerte a todos los equipos agradecemos su presencia se pueden retirar y los dejamos con una pieza musical a cargo de la banda de Iloxi adelante ahora te diga cuando vas a cortar no te aviso 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 ¡Gracias!